La PlayStation, el éxito de Sony que cambió la historia de los videojuegos, cumple 30 años. La primera incursión de Sony en el mercado de los videojuegos salió a la venta en Japón el 3 de diciembre de 1994, entonces dominado por Sega y Nintendo. Fue un éxito mundial, especialmente entre un público más adulto, que elevó al fabricante japonés al rango de líder del sector. Pero en realidad, todo comenzó con una pelea entre Sony, que ya triunfaba tras la invención del Walkman y el líder del mercado a principios de los años 1990, Nintendo. Ambas empresas planeaban una alianza para lanzar un lector de CD compatible con la consola Super Nintendo, pero ese proyecto se vino abajo cuando el creador de Mario cambió de rumbo y se asoció con la empresa neerlandesa Philips. Capaz de reproducir CD de audio, el aparato podría atraer a usuarios más allá del ámbito de los videojuegos. Este enfoque de marketing fue retomado con la PlayStation 2 y su lector de DVD, y más tarde con la PlayStation 3 y su lector Blu-ray. Sony logró superar ampliamente sus expectativas. El fabricante que buscaba al menos un millón de ventas para cubrir los costos de desarrollo, terminó vendiendo más de 102 millones de unidades. Lo que cambiaron Sony y PlayStation es que ampliaron el público. La consola llegó a un público mucho más amplio porque sus productos también iban dirigidos a un público mucho más amplio, tanto niños como adultos. Como resultado, abrieron el mercado de los videojuegos al gran público, por así decirlo, y eso es una auténtica revolución. Este legado también es evidente en las sucesoras de la consola, que ha llegado a su quinta generación. A principios de noviembre, Sony lanzó una versión Pro más potente de la PlayStation 5, junto con una línea de productos en edición limitada que homenajean el color gris de la consola original.